Levanta tus manos Levanta tus manos Y comienza a decirle te anhelo Jesús Dile te anhelo Jesús Te anhelo Jesús, te anhelo Dile te espero una vez más Te espero una vez más aquí Tú y yo Jesús, aquí te espero una vez más Tu novia te anhela Y te espera una vez más Tu novia te anhela Y te espera una vez más Tu novia te anhela Y te espera una vez más Tu novia te anhela Y te espera una vez más Aleluya al Rey Él viene otra vez Aleluya al Rey Él viene otra vez Jesús, Jesús, por siempre Estaré contigo Jesús, Jesús, por siempre Estaré contigo Tu novia te anhela Y te espera una vez más Tu novia te anhela Y te espera una vez más Aleluya al Rey Él viene otra vez Él viene otra vez Él viene otra vez Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 por siempre Estaré contigo Estaré contigo Jesús, 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 Jesús Por siempre Estaré contigo Yo estaré contigo Por toda eternidad Por toda eternidad Por los siglos ¡Oh, Señor! Reinaré contigo Reinaré contigo Treinaré contigo Reinaré Reinaré contigo Tú vienes otra vez Tú vienes otra vez Rey de gloria, tienes otra vez Él viene, él viene Pueblo prepárate, él viene Tiene otra vez, tiene otra vez Tiene, sí Jesús, por siempre Estaré contigo Dilo Jesús Jesús, por siempre Estaré contigo 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 Amigo Tu novia te anhela Y te espera Una vez más Tu novia te anhela Y te espera Una vez más Dilo Jesús, por siempre